Música 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 Mira quien esta de nuevo Mostrando el estilo tranquilo no tiene ego Al contrario a la base con clase yo ya le pego Y de el piso cuando improviso yo ya me despego Porque vuelo en el aire Soy un freestyler y la gente me puede entender Esto también hasta en braille Es que no me importa que acá ya no decaen Al contrario mucha gente me mira y se me retrae Pero vengo tirándome estilo que viene Tirándome estilo de arriba no pueden parar lo que tengo por eso Mi golpe que cuando ya viene esquiva No me importa lo que venga me tirando arriba Aunque mi pinta sea distinta y sea apariencia delictiva A la mierda los fachos y también a manini río Por eso voy a decir lo que pienso Por eso soy humeso y desconfío Voy a decir lo que yo quiero por eso que vengo que mato raperos Que vengo de cero mostrando mi estilo de mero Por eso no puedo venir a parar cuando vengo a improvisar Es mi estilo tranquilo en el filo domino por eso no puedo parar de arrimar Es que mi estilo esta cebado Son 53 segundos Y yo ya quedé recolorado Sigo contando, sigo contando en 3 3, 2, 1 y asi abandono Flow ¡Preitud Huo Huo Huyn Hu shield Huo 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 Gracias.